A ver, estamos en estos momentos en comunicación con la esposa del cantante Dilber Aguilar. La señora está con nosotros, señora Yasmín de Aguilar, Yasmín Gutarra de Aguilar. ¿Cómo está, señora Yasmín? Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos preocupados, obviamente, por la situación de salud de su esposo. ¿Cómo está él? Él, justamente estoy ahora en el hospital. Él está estable, él está fuera de peligro. Les voy a comentar una vez más que mi esposo jamás ingresó por una fibrosis pulmonar a UCI. ¿Ingresa por? Él ingresa por una neumonía severa. Ajá. Así es. Entonces, esto del cual hoy es el sexto día que se encuentra en UCI aún, pero no porque ya su estado ahora sea crónico, sino porque prefieren mantenerlo en ese lugar porque hay máquinas que aún van a necesitar que lo van a ayudar a recuperarse como viene recuperándose ahora favorablemente. Es decir, él está considerado en un término estable, en observación. En observación, pero estable, fuera de peligro. Todo está realmente con buenos resultados. Nos alegramos mucho por eso, señora Yasmín, pero los médicos, a ver, ¿cuánto tiempo estiman lo van a mantener en UCI para su total recuperación? Justamente eso. Voy a recién tener información ahora, porque ayer no podían, justamente porque todavía estaba, recién estaba mejorando, ¿no? Entonces, ahora yo más o menos voy a tener una información un poquito más extensa. Y espero, pues, que ya en unos días también al menos yo pueda tenerlo en piso a mi esposo y estar un poco más de tiempo con él. Yasmín, muchísimas gracias por tu tiempo, por aclarar también qué es lo que le sucede a tu esposo, a Dilbert Aguilar, porque hay muchísimas personas preocupadas por el estado de salud de él. Va a continuar en UCI por un tema justamente de que requiere algunas observaciones médicas, pero estable. Dos de la tarde, dos de la tarde, cambiamos de tema. No nos podemos...